El rey de los bajos fondos Todo el mundo Esto se trata de venganza De polución De maltrato de mexicanos De racismo Como hay en todos los países Y es una aventura Como los otros que escribo Con los mismos personajes Y naturalmente hay abogados Porque de eso sé mucho Y para saber más Tienes que comprar y leer el libro ¡Gracias!